Mírala bien Pero mírala bien Ella es de las que rompe el suelo Y no le importa con quién Coquetea Con quién Coquetea Con quién Oye para mí o yo que tú Mírala bien Y esa gata hipnotiza Ella te hechiza Cuando la discotiza Se combina el pantalón con la camisa Niña es postiza Y el pelo se lo enrisa A veces Ella quiere que la bese Ahí es que el juicio se crece Debo dándole duro Se empece Diré a verlo que le enloquece Que la toque Que la bese Que la guague No le va a importar Que la toque Que la bese Que la guague Ella pasa y se va Mírala bien Mírala bien Ella es de las que rompe el suelo Y no le importa con quién Mírala bien Esa gata es un tesoro Yo la adoro El novio se puerto mal Y se convirtió en toro Se uva y anda con doble u Yo le hago lo que no le hiciste tú De cara freca reflejo El zorro viejo Que puede ser tu parejo Mami me voy lejos Yo nunca la dejo Que la toque Que la bese Que la guague No le va a importar Que la toque Que la bese Que la guague Ella pasa y se va Que la toque Que la besen Que la guague A ella no importa lo que le hagan Solamente quiere saciar la sed W con Yandel El dúo de la historia Broky No inventen Que está haciendo un ridículo ¿Oyó? ¡Bum! Taller Agustín Dile Black Go Dile quiénes somos No hay liga No hay break Y en la cima Están los que están No inventen papi Que tú no subes más de ahí